Estamos alertas, la masi no se puede ir, la masi en este momento es clave, es crucial, realmente llega a donde otros no llegan, y tristemente ahora nuestra justicia es en Nueva York, pero ¿qué es eso? La justicia tiene que ser aquí en Honduras, no en Nueva York. ¿Cómo que no se dan cuenta los operadores de justicia de los crímenes que están pasando? ¿Y cómo en Nueva York sí se dan cuenta? ¿Qué es eso? Todavía tenemos la esperanza, ya no sabemos a dónde acudir, pero la esperanza de que se sepa la verdad ya se ha sabido parte gracias a los medios de comunicación, que es como una sanción informal.